Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com ¿Se mira bien claro? Ya te digo. Ya. Hombre viejo ahí estás pero. ¿Se puede clarito hasta se ve todo? Si. Ahí te ves bien, fíjate. El bote ese mugrero está bien también. ¿Cuál mugrero? La olla se mira bien perrona. ¿Qué es esto? ¡Jajajaja! Aquí tenemos la papa. Se agarra de esta montera. Y se da vuelta. Este es bebo. Y este también lo pulsa para arriba. ¿Lo pueden hacer de esta manera? No lo pueden hacer de esta manera. Los dedos. Para que los dedos no salgan hasta arriba. Solo a media. Tenerlo así. Para que este raspador lo da. Como pueden ver. La larga el raspador. El pelador. No esté recto. Deben inclinarlo un poquito. Pueden ver. Recto. Un poquito de inclinación. Pueden ver. Semper deza. Wow. La papita siempre lo van moviendo de esta manera. Con estos dedos. y esto tambien este sube y este cala este cala tratar de dejar los dedos a menos para que el pegador cuando lo den fuerte no lastima los dos dedos lo hacen asi el pegador los mira un poco y el pegador se pone un poquito inclinado empujan para arriba hasta abajo y esto para abajo pueden ver asi como van quitando esto van corriendo los dedos siguiente pueden ver el pegador no lastima nada y esto de esa manera se empieza a pelar la ropa espero que le sirva de algo ahhh te pepiló ah tu te pepiló ¿Tú qué ha planteado? Sí, guán pается a culpa. ¿Ey? ¿Puedo, te repas, te repas. Que hallo, te repas. Puedes preste a Fr tornado. ¿Por qué me repas? ¿Puedo, preste a Frito? ¿Puedo? ¿Por qué, preste? Ok, preste? Ok, preste supongo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y espero que dejen sus comentarios y sus likes.